Es la primera vez que un icono de la estatua de Nelson Mandela recibe este reconocimiento en Naciones Unidas. También igualmente se inauguró un monumento en Nueva York, una estatua de Nelson Mandela. Como ustedes saben, Nelson Mandela fue un icono en la lucha por la paz, la unidad y la reconciliación de todas las naciones del mundo. Una persona que recorrió el mundo entero predicando sobre la paz. Estamos contentos de que las Naciones Unidas hayan reconocido el rol que Mandela jugó en África y para el mundo entero. Estamos seguros que las Naciones Unidas, la Asamblea General, su Consejo de Seguridad van a seguir la prédica de Mandela como lo hizo él. Así que debe continuar el legado de Mandela. Lo que les deseo al pueblo natal de Chávez es que continúen donde Chávez dejó su obra y se aseguren de que sus aspiraciones se concreten y lleguen a materializarse. Nosotros nos sentimos muy honrados con la presencia del embajador de Sudáfrica y lo que hace es fortalecer los lazos de América, de Sudamérica, de toda América con Sudáfrica. En muchos años, por años y años, estos encuentros no fueron posibles. Solamente con la llegada de nuestro comandante Hugo Chávez se logró abrir al mundo la nación que nos dio vida, la nación de donde nosotros provenimos, la madre patria, como le decía nuestro comandante Hugo Chávez. De aquí, desde su tierra, de donde él nació, desde este espacio tan hermoso, hacemos votos para que el mensaje de Mandela en su vida, en su hermoso legado que le deja a toda la humanidad, siga marcando el camino, que es con dignidad, soberanía, amor, que fue lo que dio Mandela. Y un mensaje definitivo de que un mundo nuevo es posible, pero con dignidad, con amor, con paz. Por eso nosotros saludamos a Sudáfrica y desde aquí le decimos ¡Viva Mandela!